¿Cuánto voy a tener que esperar? Dadme mis cosas y ya está. Llevo esperando todo el día. Menuda mierda. Niños. ¿Niños? Probablemente sea mayor que tú, idiota. No me conoces, tío. De verdad, tranquilízate. No empieces, tío. En serio, no empieces. Lo estás flipando. ¿Estoy empezando aquí? La muy zorra se pone a gritarme. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Estoy intentando irme de aquí. ¿Y por qué sigues hablando? Cállate y deja que... ¿No puedo hablar? ¿Esto no es América? ¿Qué no puedo hablar? Esta es mi tienda, así que no, no puedes seguir así. Mira, va a venir gente que se va a quejar. Siempre pasa. Así que cuando pasa, intento calmar los ánimos. ¿Qué tienes? ¿Cuánto quieres por esto? Bueno, me costó 130 y algo. ¿Qué te parecen 10 pavos? ¿10? ¿20? No puedo. 10 pavos. 10 dólares. ¿En serio, tío? Me lo quedo si quieres venderlo. Vale, tío. Te lo dejo en 10 dólares. Menuda mierda. Todo se solucionó. El tío se llevó 10 dólares, pero Steve hizo un descanso justo cuando el otro salía. Le voy a dar una paliza, en serio. Como me lo encuentre en mi barrio... En serio. Empezó a meterse conmigo. La gente se enfada conmigo, pero yo no soy el que toma las decisiones. Mira cómo se pone a hablar con otra gente. ¿Cómo no da la cara? No es que no quiera hacer nada, porque si estuviera en el barrio habría pasado algo. ¿Lo pillas? Si estuviera en el barrio, negrata, te habría destrozado el culo. Menos hablar. Ahora no hay nadie de seguridad. ¿Sabes lo que digo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué quieres decir? Que yo no soy una zorra, tío. No me importa una mierda. ¿Qué pasa? Si estuviera asustado, me habría ido corriendo. ¿Qué ibas a hacer? ¿Seguir hablando por teléfono? Bueno, si quieres hacerme algo, ya sabes dónde estoy, Grandujón. Que te den. Steve estaba discutiendo en el aparcamiento con un cliente. ¿Pero qué hace? No amenaces a nadie.